Miguel Pájares, de 75 años, ha dedicado su vida a ayudar a los más desfavorecidos. Desde joven decidió viajar a otros países para desarrollar esta misión. En los últimos siete años, su destino era Liberia, donde se encontraba inmerso en una importante tarea. Él estaba a cargo, tratando de que el hospital que ellos regentaban fuera gestionado, creo que, por los propios nativos del país, más o menos. Es dar de beber al sediento, no hay que dar de beber, hay que ser donde está la fuente, como gestionar los recursos, y su misión era esa. La preocupación es visible en los rostros de los familiares que han vivido con angustia los últimos días. Javier, su sobrino, nos cuenta cómo se sienten. Pues angustiados y a la espera de que todo vaya mejor. En este caso, él se encontraba afuera, una enfermedad que ha causado alarma a nivel internacional, que se lo traen aquí, siempre nos alegra más, porque sabemos que aquí va a estar atendido. Aún desconocen cuál será el tratamiento que llevará a cabo en España, pero confían en la atención médica que Miguel comenzará a recibir, puesto que en Monrovia el tratamiento se basaba prácticamente en la administración de paracetamol. Desconocemos el tratamiento que se van a seguir. Nosotros lo único que tenemos es esperanza, y aquí sabemos que va a estar tratado, y no es lo mismo que allí que no tenía los medios suficientes. Suponemos que todo lo que se puede hacer, pues lo harán por él. Los vecinos, también consternados, destacan el carácter solidario de Miguel, y esperan que pueda recuperarse en España. Es una persona que se ha entregado de cuerpo y alma toda su vida en beneficio de los demás. Una vocación intachable. Estamos muy tristes, porque es muy querido en el pueblo, le queremos mucho, le ha tenido que familia mía, y estamos un poquillo mal. Él es un hombre extraordinario, la verdad. Lo ha dado todo, toda su vida. Se fue desde muy jovencito, se fue para allá, y lo ha dado todo. Ahora es bueno que le pudiéramos curar, y se pudiera quedar por aquí ya. Desde hoy, Miguel permanecerá ingresado en el Hospital Madrileño Carlos III. Sus familiares están deseosos de verlo, pero saben que deberán atenerse a lo que marque el protocolo de seguridad que se estipule.